¡Suscríbete! Programa especial, programón con el profesor Peralta, los tres bloques para entender realmente qué se conmemora o qué se celebra el 18 de septiembre, lo que deberás saber, ¿no? Porque no es la independencia nacional, ¿no? ¿Qué significa realmente el 18 de septiembre cuando termine este programa? Vas a saberlo, pero completamente gracias a la clase de nuestro profesor, Gonzalo Peralta. O sea, oiga, la dejé lavar alta. Sí, a Peralta. Sí, súper alta. Espero ser capaz de responder a tus expectativas. Ese era su lema de campaña presidencial, Peralta con lavar alta. Es una campaña realmente... Eso era medio feo, ¿sí? No, es el aparador electrónico. Peralta dejará lavar alta. Ahí está, está bien. Vamos por partes. Ya, mejor no nos metamos... No, no nos metamos en eslogan todavía. Es política. Política contingente. Claro, claro. Está muy movida la cosa, sí. Oiga, había toda una serie de ideas. Gonzalo quería un vestido de guaso, que no, que mejor de acá, que no de acá, que la chilenidad, que la chilenidad. Así que yo agarré mi ponera de Bilbao. Mira, llegué con uno de los padres del pensamiento chileno. Ah, perfecto. Toda la razón. Sí, sí. Don Francisco Bilbao, el primer rockstar de la República. De todas maneras, sí, sí. Bueno, de hecho, un pequeño comentario. El otro día estuve con mi amigo José Alberto Bravo, el autor del librote de Bilbao. Ya. Y le mencioné nuestra conversación sobre Bilbao y de que trajimos su libro y los libros que circularon y las poleras. Y él, puro que era una polera de Bilbao. Oiga, hemos tenido pedidos de irse con la polera, con esta polera de Bilbao y creo que queríamos hacer un... Un emprendimiento. Seamos empresarios. Es un emprendimiento revolucionario. La mejor continuación. Además, inoculamos el germen de Bilbao. Sí. A través del capital. Eso es lo más valioso. A lo Gramsci, nos metemos en la cultura del capital. Sí, desde adentro, así, horadando, como un ratoncillo. Desde las entrañas de la bestia. Oiga, profesor, voy a empezar con una pregunta sencillita. A ver. ¿Cómo cree usted que, a la luz también de lo que ha sido Chile, de lo que vamos a empezar a conversar ahora, pero también a lo que está pasando hoy y con la reescritura de la Constitución, ahora en mano, por primera vez, de la ciudadanía chilena a través de la Convención? Ajá. ¿Cómo debería entenderse el concepto de chilenidad? Ah, chuta. Una pregunta sencilla, así es para que echemos confianza. Sí, bueno, esto de la chilenidad es un concepto que tiene que ver con la construcción de los estados nacionales. Y así está la argentinidad y la peruanidad y la colombianidad y la mexicanidad y etcétera y etcétera y etcétera. Y tiene que ver con la construcción de las identidades nacionales a través de ciertos rasgos que supuestamente nos identifican y nos unen. ¿Y cuáles son esos territorio, la población, la lengua, las costumbres, los alimentos, el paisaje, los símbolos, la cultura, la música, la literatura, en fin, la tradición. Todas esas cosas se supone que crean esto de la chilenidad, pero un concepto complejo porque deriva hacia el nacionalismo que a veces es un nacionalismo agresivo. Entonces yo creo que son conceptos que ahora están un poco en cuestión debido a esas lecturas más excluyentes y patrioteras. Claro, porque además hoy día estamos recién comenzando a sentir, al menos en el Chile más moderno, un respeto a los pueblos originarios. El respeto y no ese avasallamiento al pueblo originario que se hizo, por ejemplo, desde la intelectualidad, incluso liberal, del siglo XIX. Claro, claro, claro. Claro, en ese sentido, si quisiéramos hacer una nueva chilenidad, por decirlo de algún modo, debiera ser inclusiva de todos los habitantes de esta tierra. Muy bien. Dicho esto, profesor, comienza la clase para entender el 18 de septiembre. Ahí él lo ha atrasado, ahí él lo ha atrasado. ¡Dentren! ¡Dentren, niños! ¡Dentren! Oiga... Pícala, pícala, cebedo. Yo creo que usted se para ahí en la esquina, en Ñuñoa, en la esquina de José Domingo Cañas con los Tres Antonios. Sí. Ya se llama en los Tres Antonios ahí, ¿o no? O en más al sur, parece. Bueno, se se para en Ñuñoa, en la calle de los Tres Antonios. Sí, una calle que corre entre Irarrazabal y Grecia, me parece. Entonces está al sur de Irarrazabal. Creo que al sur de Irarrazabal. Se separan en Irarrazabal con los Tres Antonios y hacen una encuesta. ¿Por qué se llama esa cuestión los Tres Antonios? Ni yo sabía hasta que usted me lo explicó. Ah, ya, ya. Sí. No, así que no me estoy mandando a las partes. Yo creo que nadie sabe. Da la impresión que fuera un trío de cantantes de boleros, ¿no? Claro. Como los Panchos, ¿no? Los Panchos. La calle en los Tres Antonios. Como Antonio Prieto y no sé qué otro más. Claro, Antonio Vano y Antonio Prieto. Claro, y qué sé yo. Y otro Antonio. Claro, y otro Antonio. ¿Por qué? O sea, si usted no pasa, nadie sabe. No, ni idea. Si usted no pasa, justo por esa esquina. Claro, claro. Porque con los Tres Antonios comencemos, que partamos entonces puntapié inicial de este proceso de emancipación, porque los procesos son muy largos. Sí, perfecto. Esto sería lo antecedente. Ya. Claro, tienen que ver con la llegada a la corona española de una nueva dinastía que se instala en el siglo XVIII. Ya. Al fin del siglo XVII, la dinastía reinante en España, que eran los Augsburgos, quedan sin sucesor. El último rey Augsburgo de España no procrea. Ah, no, ah. No, ya no tiene hijos. Tiene que ver un poco con esta endogamia de las familias reales que empieza un poco a deteriorarse el gen, ¿no? Y los últimos Augsburgos eran, derechamente, unos sujetos muy desmedrados, ¿no? Uno ve los cuadros y la verdad que da pena la catadura del personaje. Porque eso se casaba en este primo, de verdad. Pero de le que suene. Así que ellos, sí. Claro, o sea, la endogamia oligárquica chilena es un chiste al lado de estos tipos. Y eso lo hacían básicamente, ¿para qué? Para mantener la riqueza, ¿no? Para mantener el poder. Y alianzas políticas. Alianzas políticas, claro. Casaban a los primos entre ellos, los Augsburgos con los que... Sí, sí, sí. Y era una forma de hacer diplomacia, ¿no? Si están todos emparentados, bueno, las cosas se arreglan en familia. Es más fácil. Es más fácil. Era una estrategia en vista, digamos, del sistema monárquico, ¿no? De las familias reales. Entonces, claro, se casaban. Se celebró un cumpleaños, un santo, y ya estamos listos. No, de hecho, bueno, en el Chile de la monarquía, las festividades eran muchas veces los casamientos, los matrimonios, los nacimientos y las muertes de estos personajes. Así que si era una prole extensa, teníamos harto feriado. Bueno, la cosa es que muere este tipo y no se sabe quién va a seguir a cargo de la corona española porque se acabó la dinastía, no hay linaje. Y ya está ahí una guerra europea por quedarse con el imperio español, que era el manso imperio, bastante decadente a esas alturas, la verdad. Y quienes ganan esa guerra que se llamó guerra de sucesión es la corona francesa de los Borbones. Por eso ahora los reyes de España son Borbones. Ah, o sea, viene del principio del siglo XVIII. A principio del siglo XVIII. Empieza el 1700 con los Borbones en el poder en España. Y en esa época Francia era el país, uno de los países más avanzados de Europa, y que habían llevado adelante un proceso de organización y centralización administrativa en el estilo de un Estado moderno. Perdón, los Burguer eran más alemanes. Claro, se le llamaba Austrias también. Carlos V, que era medio alemán, sí. Se van a decir alemanes a franceses. Exacto, exacto. Ese es el asunto. Entonces, en España se implementan una serie de reformas políticas, económicas, para modernizarse siguiendo el estilo de los Borbones franceses, que son los que están siendo más exitosos, ¿cierto?, dentro de las monarquías europeas. Eso es absoluta, absoluta. Despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Así se les llama. Se enseña, pero a mi manera, ¿no? Es bonita palabra, ¿no? Sí, despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Y bueno, esto se aplica en España y en sus colonias. ¿Qué tiene que ver con eso? Centralizar el poder. Primera cosa. Entonces, todo este asunto del poder local y del cabildo empieza a ser socavado. Y se crea desde la corona una nueva institución que ahora nos interesa mucho, el intendente. El intendente es de esa época. Y que es el intendente, el representante del poder central en lo local. O sea, se le arrebata poder a los cabildos y se le da al intendente. Perfecto. Se expulsan, por ejemplo, a los jesuitas, ¿no? Que también eran un problema que competía con la corona. Chao. Fuera a los jesuitas. Chao, jesuitas. Todo un tema de centralización. El Estado es lo más importante. Si usted fija desde el punto de vista simbólico, ya no se construyen grandes iglesias, sino que se construyen grandes edificios públicos. Ejemplo, la moneda. Símbolo del poder real. ¿Te fijas? Y además un lugar donde se acuña plata. O sea, no puede ser más simbólico todavía. Porque la moneda, como se sabe, no se construyó como sede de gobierno, sino que como una fábrica de plata. O sea, un poco más secular entonces el mirado, el bono que la... Sí, si bien, por supuesto, son católicos, apostólicos, romanos y así con la iglesia, hay una lucha por levantar al Estado como la principal institución del poder y centralizarlo. Y ahí la iglesia católica es un problema. Por eso, por ejemplo, las órdenes religiosas son expulsadas, en particular los jesuitas, que eran los más poderosos. Ya, y además estaban metidos con la cultura, eran más liberales. Exacto. Todos esos elementos. Tenían poder económico. Y lo otro que hacen también es que se dan cuenta de que la relación económica comercial con las colonias no era tan favorable para la metrópoli, para España. Entonces se empiezan a exprimir más las colonias. ¿De qué manera? Con esta reforma administrativa y también aumentando impuestos. Y eso empieza a molestar mucho a los criollos. Ah, ya. Estamos hablando de aquí, 1700, ¿cuánto ya? Esto empieza, comienza el siglo XVIII, pero yo diría que su etapa de desarrollo más potente es en la segunda mitad del siglo XVIII. 1750, 1780. ¿A quién tenemos gobernando ahí? Carlos III en España, que es un gran gobernante. Y es el que lleva estas reformas con mucha fuerza. Es un sujeto muy potente, muy inteligente, muy hábil, que pretende levantar a España de su decadencia y colocarla como una nación o un imperio moderno en el concierto europeo. Profesor, ya que las colonias de acá, las capitanías y los virreinatos, ¿tenían comunicación entre ellos para poder hacer valer este descontento como un cuerpo colegiado? O sea, lo que pasa es que, bueno, por supuesto había comunicación entre ellos en cuanto a que eran parte de una administración central y había toda una red administrativa que iba del rey al virrey y a los gobernadores y capitanes generales. Pero quienes manifiestan más el descontento son los criollos, no la administración española, que está bastante satisfecha de estas medidas porque de hecho esto obliga a que lleguen muchos funcionarios españoles a hacerse cargo de esta burocracia ampliada que impone la reforma borbónica. Y eso le va quitando poder a los criollos locales. O sea, la intendencia se come al cabildo. Este cabrón hermoso era Carlos III. Sí, sí, eran todos muy guapos. Aquí se empieza a entender la mezcla entre los parientes. El problema es el de Gamia. Y estos son borbones que vienen como bien, ¿no? Viene ahí a los Osburgos y son realmente así, pero ¡uh! ¿Qué le pasó a este caballero? Podemos mostrar de nuevo la foto, ¿no? O sea, el dibujo, la pintura. A Felipe V y nos van a ir de espaldas. Porque me imagino que estas pinturas, el profesor... Y están amononaditas. Eso es la idea de ser, ¿no? Contratan a un pintor que si se ve feo, se lo faenan. Claro, claro, claro. Así que más encima este Carlos III sale arreglado. Y con su buena coraza, yo creo que le saca la armadura y también un poco se desarma, ¿no? O sea, estos pintores ya usan el Photoshop. Claro, claro. Aquí sale bonito. Viene retocado, sí, sí, sí. Su buena peluca. Sí, así como esa... Bien reluciente. Un bigotito, un bigotito. Nada que hacer con Carlos III, ¿eh? Claro, claro. Y este era brillante. Y la nariz media piporra, ya. Nariz piporra, claro. Son risa bobalicona y barbilla huidiza. Ahora, este descontento, profesor, también se va a hacer sentir en todas las colonias, al menos de América, ¿no? En Estados Unidos, comienza a cuajar la escisión de Inglaterra. Exacto. De Inglaterra. Exacto. Así es. Y pocos años después, la Revolución Francesa, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de las colonias inglesas, ¿cierto? En Norteamérica, el hecho que hace estallar la revuelta es un alza de impuestos. Y acá está ocurriendo lo mismo, están subiendo los impuestos como locos. Entonces, la élite local está muy molesta. Además, aún persiste el monopolio comercial español que impide a las élites locales comerciar con quien quieran, sino que tienen que comerciar solo con España. Ha habido algunas pequeñas reformas que tienen que ver, por ejemplo, que ahora no solo pueden comerciar con Cádiz, sino que con otros puertos españoles, lo que suelta un poquito. Pero sigue siendo muy mínimo. Entonces, el comercio es caro, es lento y es malo. Para los productos que tienen que ir a España, pudiendo comerciar con quien quisieran, eso está prohibido. Entonces, todo esto genera mucho resentimiento en la élite criolla chilena. Y acaba de ocurrir, como tú bien decías, la guerra de independencia de Estados Unidos, que el año 1776 ha declarado su independencia. Claro. Y peor aún, han sido exitosos en esta guerra. Han derrotado a la metrópoli colonialista, en este caso, Inglaterra, que es la relación que nosotros tendríamos con España. Instalan un sistema republicano y les va bien. Empieza a tener un gran auge económico, cultural, tecnológico. Bueno, lo que Estados Unidos se va a convertir después del siglo XIX. Entonces, eso para los criollos hispanoamericanos, en particular para los chilenos, provoca grandes, grandes expectativas. Claro. Y también a la usanza de lo que vendría después, en el siglo XIX en Chile, de intelectuales también. Sí, efectivamente. Bueno, ahí están los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Ahí está Washington intermedio. Tenían esa mirada intelectual liberal. Sí, sí, sí. Incluso laica, pese a ser muy cercano a los protestantes. Hay hartos mazones metidos ahí también. Y la idea de la fe en el progreso, ¿no? Claro. Que es muy dieciochesca, ¿no? De las ideas ilustradas. Ya están circulando los enciclopedistas franceses, ¿no? Que llegan a Chile de contrabando, ¿no? Todas las obras de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, d'Alembert, etcétera. Llegan a Chile de contrabando en cajones, con tapas que dicen que son vidas de santos y cosas así, para pasar piola, ¿no? Y de esa manera empiezan a entrar estas ideas, digamos, disolventes al reino de Chile. ¿Cómo golpea, por ejemplo, para ir caminando a lo que iba a ocurrir en España, ¿cómo golpea esta independencia de Estados Unidos para que, no sé, 13 años después, 12 años después, se produzca la Revolución Francesa? Ah, bueno, también tiene relación. De hecho, ahí tenemos el personaje de Lafayette, ¿no? Que va a estar luchando en la independencia norteamericana y luego se va a sumar a la Revolución Francesa. También hay un tema de que Francia tiene problemas en un momento con Inglaterra, entonces se ve a los Estados Unidos como un buen aliado para enfrentarse a la corona británica. A sus enemigos británicos. Exacto, el enemigo común. Entonces hay una serie de intereses cruzados que hace que Francia, en una época, apoye a los revolucionarios norteamericanos. Francia tuvo muchos conflictos con Gran Bretaña en Norteamérica por la colonia de Quebec y Montreal, que se enfrentó con las colonias británicas, ¿no? La zona de Luisiana también. Bien, entonces a ellos les convenía mucho de que Gran Bretaña saliera del continente americano. Claro, Nueva Orleans era francés. Claro. Y en el norte, Montreal era francés. Y Quebec. Quebec, pero francés y Montreal quedaban más inglesas, ¿no? Claro, entonces los quebecuados, todo eso, franceses. Entonces, claro, ahí está un enredo internacional que influye en la situación americana. Bueno, hacemos una pausa, profesor, la primera de la clase de hoy y vamos a adentrarnos entonces por qué se produce, por ejemplo, la primera junta de gobierno. Vamos, vamos. Y cómo todas estas grandes revoluciones en Estados Unidos y en Francia después llegan a España y terminan rebotando entonces las colonias. ¿Les parece? Perfecto. Clases especial hoy día para entender el 18 de septiembre con el profesor Gonzalo Peralta. No te vayas del asiento. Esto fue lo más patriota que encontré, profesor, para ponerme. El homenaje a Bilbao que tenemos. Vamos a hacer poleras de esto, ¿eh? Vamos a hacer poleras de esto, ¿eh? Vamos a hacer poleras, Anita María, gracias a que tenemos las poleras listas. Va a hacer el merchandising. Se han pedido mucho de la polera del primer rockstar chileno. Sí, no, un exitazo. De Francisco Bilbao. Hagamos un emprendimiento revolucionario, compañero. Sí, claro, compañero. Hay que atacar al modelo adentro, compañero. Desde las mismas bases. Hay que hacerse ricos por eso, como los chinos, compañero, como los chinos. A financiar la revolución, la primera tarea. Si los cuatro estaban equivocados, los chinos eran la vaina. Por algo están ahí, por algo están ahí. Ya. Dicimos entonces que los franceses ya tenían lío con, ya histórico en América del Norte, ¿no? Sí. Hoy día es Canadá, etcétera. Sí. Que Toronto era lo más inglés, pero Montreal, Quebec, etcétera, estaban en manos franceses. Sí, sí, sí. Ya, entonces, ¿y los franceses todavía estaban en monarquía absoluta? Sí, la revolución está ya en 1789. O sea, todavía faltan 10 años de lo que aquí nos convoca. ¿Y estos borbones tenían contacto con los españoles también? Sí, 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 sí. De hecho, hay una especie de alianza. Hay una especie de alianza, sobre todo en contra de los ingleses, que era el enemigo común. El odiado inglés. Se debía venir entonces que se iban a meter a España entonces los revolucionarios. Sí, no, sí. Eran épocas pre-revolucionarias, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué ocurre en Chile? Está esta presión por los impuestos, por cómo empieza a extrujarse el continente hispanoamericano desde España para empezar a sacar más recursos y levantarse como gran potencia, volver a levantarse. Incluso a esa etapa se le llama la segunda conquista de América. Es así de claro cómo se quiere volver a explotar recursos que durante el siglo XVII, el anterior, al parecer no se había hecho con eficacia. Bueno, y en Chile hay mucho malestar al respecto. Más encima, en 1780, en el Alto Perú, en Bolivia, en Charcas, estalla la rebelión de Tupac Amaru, que es una rebelión indígena en contra de los intendentes y corregidores de la zona que eran sumamente arbitrarios y tiránicos y que es muy violenta y que es muy violenta y que llegan los ecos a todo el continente. Entonces es una época muy compleja. Ahí está Tupac. Ahí está. Ah, por eso que después el movimiento Tupac Amaru en la siglo XX le rinde homenaje a Tupac Amaru. Sí, porque es una especie de precursor de lo que van a ser las revoluciones de independencia. Bueno, y Tupac Amaru, la rebelión es sofocada en sangre, ¿no? Tupac Amaru es descuartizado públicamente, es una cuestión horrorosa. Y en Chile, bueno, existe toda esta situación de la élite chilena muy molesta e incómoda por lo que está ocurriendo por el dominio español. Y en esas circunstancias se descubren un par de sujetos franceses que viven en Chile. Un tal Antonio Bernay y un tal Antonio Gramuset. Bernay es un... ¿Estás seguro que son franceses? Antoine Bernay. Antoine Bernay y Antoine Rondé. Monsieur Gramuset. Y estos dos compadres son una especie de aventurero, ¿no? Bernay es un profesor, un sujeto ilustrado. Es un maestro de humanidades y matemáticas. Un tipo que sabe de lenguas clásicas y que se siente un poco mortificado porque acá no ha logrado hacer carrera. Y ha sido rechazado en sus pretensiones de entrar a la cátedra del entonces Colegio Carolino, que se llamaba, que era el antecedente del Instituto Nacional. Entonces está sin pega, viviendo en pobreza. Muy rencoroso con el sistema monárquico español que lo discrimina por Franchute, ¿no? Y este otro, Gramuset, es un aventurero, no un intelectual, que anda tratando de hacer negocios. El último, inventar una máquina hidráulica para sacar el agua de las minas y hacerse rico. Un tipo medio fantasioso, como un hombre de acción. Y también lleno de rencor, ¿no? Bueno, y resulta que Bernay, que era un tipo de la intelectualidad, es contratado por unos personajes de la élite chilena como profesores particulares. Y ahí entra en contacto con la élite intelectual criolla chilena. Y entre ellos, uno que es muy importante, que es José Antonio de Rojas, que va a ser uno de los intelectuales de la independencia de Chile. Ese es el tercer Antonio. Ahí está el tercer Antonio. El tercero es el chileno. Ahí está el tercero. Dos franceses y un chileno. Los tres Antonio. Y empiezan, ahí está. Este es el chileno. Este es el chileno. Este tipo había viajado a Europa en varias ocasiones y se había fascinado con las ideas de la ilustración. Y había traído a Chile, de contrabando, la enciclopedia. Entonces, este era un intelectual... ¿Por qué era contrabando? ¿No se podían meter libros? Estaba prohibido por la Inquisición. Te lo revisaba. El índex. Había una lista de todos los libros que no podían entrar. Entonces, él los camuflaba de vida de santos. Y era Montesquieu. Porque uno hacía con las Playboys. El contrato social. Cuando uno era chico, hacía con las Playboys. Claro, le ponía detrás una... ¿A quién te hacía eso? Me contaron. No, yo también supe, claro. Que tenían el manpato y entre medio ponían la Playboy. Claro, un manpato con la Playboy. Claro, y todo fascinado viendo las aventuras de... Oye, el nito que es culto de ser, ¿no? Claro. Pero qué regia. O la revista cosquilla que era de los tíos. Claro, como soft porno, ¿no? No nos desviemos, Freddy. Es que son cosas que uno se acuerda. Chispazo de Rafa. Claro. El asunto es que estos se hacen amigos y empiezan a discutir y conversar de la situación política. Y a partir de esas discusiones y conversaciones, se empiezan a contactar con otros personeros de la élite santiaguina, todos muy molestos, por la situación que se está viviendo en Chile, por este tema de los impuestos y de esta vuelta, digamos, del dominio español con mucha fuerza. Y empiezan a conspirar. Porque en ese momento, además, no había gobernador en Chile, sino que había un reemplazante, un regente que se llamaba, porque había muerto el gobernador anterior. Entonces, Chile era como mirado, es capitanía. O sea, era como mirado... Era un lugar muy secundario. Mira, Chile lo que era... Chile era el escudo del Perú. Eso era. No mucho más. Y proveedor de trigo y de algunos minerales. Pero en sí no era la gran cosa. Es una cuestión muy secundaria. Capitanía general por su carácter militar de frontera. Bueno, y resulta que más encima España entra en guerra con Inglaterra. Entonces dicen, ya, la tenemos. Y planean hacer una conspiración. Y esta conspiración consistía en que, por un lado, Berney iba a elaborar una proclama. Gramucet era el hombre de acción. Y Rojas era el que iba a vincular y armar las redes con el poder local. Y ahí se mete ni más ni menos que don Mateo y Toro Sombrano con de la Conquista. Ahí sí. Años antes de la primera junta de gobierno. Un señor Márquez de la Plata, la familia Los Carreras. Gente de mucho poder en la época de la élite local que manejaba milicias locales, ¿no? Que se habían creado. Entonces, ¿cuál era el plan? Cuando llegara la hora decisiva, ahí está Mateo y Toro Sombrano. Ahí está el cabrito, tiene apenas 80 años. Tiene como 120 años. Totalmente, claro. Y se iba a decir que habían llegado unos barcos ingleses a la Bahía del Paraíso. Iba a provocar la reacción de la autoridad. Y de esa forma se iban a tomar los edificios públicos, los cuarteles militares de la capital y del puerto. Bueno, iban a ni más ni menos que proclamar la república. Ah, los tres Antonio. Berney había creado una constitución que es nuestro primer proyecto constitucional. Que nadie lo toma mucho en cuenta porque la verdad es que al final no terminó en nada. Pero que es muy interesante porque, por ejemplo, dice que se declara la república. De que no va a haber diferencias sociales en Chile. De que se va a instalar un congreso con representantes de los pueblos indígenas. ¿Qué cumulo hay ahí? ¿240 años antes? Así es. Esa es la constitución de Berney. Bueno, resulta que estos tipos son denunciados por un sapo, ¿no? Berney le cuenta a un abogado argentino que trabajaba aquí en la Real Audiencia. Y que estaba muy también enojado con los oidores de la Real Audiencia porque lo maltrataban. Y que se suma a la conspiración. Sin embargo, con el paso del tiempo parece que el tipo se asusta y los denuncia. Y le manda una carta al regente contándole toda esta conspiración. Y el regente dice, bueno, ¿qué hago con esto? Y se da cuenta que en vista de la situación política tan delicada, tiene que hacerlo de manera muy, muy, muy piola. ¿Este regente? ¿Qué es lo que es un regente? Un regente es un reemplazante del gobernador que en ese momento no estaba en ejercicio porque había fallecido. Y aún no se nombraba el otro de España. Álvarez de Acevedo se llamaba. O sea, el que estaba a cargo. Tomás de Álvarez de Acevedo. Era una especie de presidente provisional. El tirenato, digamos. Claro, exacto, exacto. Un interino. Y este tipo muy hábil decide hacer lo siguiente. En medio de la noche. No, primero le dice, mira, usted hágase el loco, siga la conspiración y me cuenta todo. Para que vea cómo va avanzando esta conspiración. Álvarez, espía el gallo. Totalmente, se da vuelta y le da toda la red de contactos que tiene con la élite local. Entonces el tipo se da cuenta que la cosa es seria. Porque además son tipos con mando de tropas. Y ahí nace la Dina. Mira, le hubieran tenido un cuadrito de Álvarez de Acevedo en un cuartel Borgoño. La cuestión siniestra. Qué increíble. Bueno, la cosa es que un día determinado, cuando ya está todo bien maduro, Álvarez de Acevedo manda a las tropas a detener a Bernay y a Gramuset en su domicilio en media de la noche sin que nadie lo sepa. Los toma preso y los interroga y les dice que sabe todo y que el otro ya confesó. Un poco la típica, ¿no? A Bernay le dice que Gramuset confesó a Gramuset que Bernay. Y Bernay se la cree todo y suelta la pepa. ¡Ay, soltó a Bernay! Soltó. Gramuset firme, pero Bernay la soltó. Ahora, ¿qué pasa con Antonio de Rojas, con Mateo de Torrio Zambrano y todos estos linajudos? Bueno, él dice, estos no los puedo meter presos. Toma Álvarez de Acevedo. Ahí está. Claro, ahí está. Este es el mamo del siglo XVIII. Una cosa así, claro. Claro, y el abogado sería una especie de fanta, ¿no? El fanta, claro. Bueno, la cosa es que este gallo muy hábil decide que no se puede meter preso a ninguno de estos personajes. Porque esto va a hacer que esta conspiración salga a la luz pública y tenga repercusiones políticas aún más graves que su desarticulación. En consecuencia agarran a estos dos franceses y los sacan en secreto a Lima. Y de Lima los mandan a España y nadie sabe qué fue de ellos. Se podría decir, si estamos en estas comparaciones represivas, que son de nuestros primeros detenidos desaparecidos. No se supo más de ellos. Su esposa no supo más de ellos. Nadie se supo más de ellos. O sea, lo más vale que hay en el camino. No, lo que pasó es, de hecho, se supo. Estuvieron presos en Lima, luego fueron trasladados a España. Llegando a Cádiz se hunde el barco en que era trasladado Gramuset y muere ahogado. Y Bernay muere en la cárcel del Fuerte de Cádiz. Ah. Y todo esto queda tapado. Qué tremendo. Y por otro lado, José Antonio de Rojas y todos estos personajes, nadie los toca. Pero ellos obviamente se dan cuenta que esto fue desarticulado, que la desaparición de estos tipos fue por mano de la autoridad. Y que esta es una amenaza bastante explícita a que paren sus actividades revolucionarias. Y de esa manera se sofoca la conspiración de los triantoneos que pretendía instalar la república en Chile 30 años antes de la primera junta de gobierno. ¿1780? ¿Y de esa constitución nadie más siguió hablando? Nada, nada. Mira, lo que hay de esa constitución es lo que quedó del proceso del juicio de Bernay y Gramuset. Que mira, esto es súper interesante. Como esto fue secreto, el proceso tampoco era público. Los testigos que fueron llamados a declarar fue de manera secreta y con juramento de guardar total reserva. Nadie tenía idea de qué carajo estaba pasando. Dos franchutes desaparecieron y será. Bueno, por ahí por el 1860, mucho después, los hermanos Amunategui, ya en el Chile liberal, Miguel Luis y Gregorio Víctor, que eran historiadores, metidos en los archivos de la Real Audiencia, que eran los tribunales de justicia de la época, que fueron los que llevaron este juicio, en medio del despelote que había de archivos tirados, encontraron el caso de los tres antonios y lo publicaron. ¿80 años después? Y después se supo recién que había sido de estos personajes. Y de nuestra primera, digamos, intentona revolucionaria y de nuestro primer proyecto de constitución republicana chilena. O sea, funcionó completamente entonces la ley de silencio. Absolutamente, absolutamente. Los tipos fueron efectisísimos. ¡Oh, está lindo! ¿Y cómo sigue entonces ahí? ¿Se produce una laguna entonces hasta 1800B? ¿O sigue un proceso interno de algo? No, de ahí no pasó nada. Los involucrados de la élite se quedaron piola, ¿no? Pero sí tuvo continuación. ¿Cómo, profesor? De la siguiente manera, si nos pegamos el salto ahora ya al proceso emancipador, propiamente tal, que comienza con la primera junta de gobierno, esto arranca en 1808. En 1808, las guerras napoleónicas, como bien sabido, Napoleón invade España y reemplaza en la corona española a Fernando VII por su hermano José Buenaparte, el famoso Pepe Botella, ¿no? El famoso Pepe Botella. ¿Pero Botella porque era bueno para el frasco? Mira, dicen que era curado porque tenía como silueta de botella, por decirlo como modo, para no decir cosas, digamos, escatológicas, ¿no? Pero lo que pasa ahí es que hay una pugna entre el último rey borbón, que es Carlos IV, y su hijo Fernando. Hay un problema entre padre e hijo por la sucesión. Fernando VII. Y Fernando VII. Entonces Napoleón ofrece sus buenos oficios, ¿no? Y le dice, chiquillos, juntémonos, y se juntan en Bayona, ¿no? Que es la frontera con España, Francia con España. Y ya, muchachos, yo aquí voy a negociar, pues, ¿para qué se van a pelear? Por tonteras. En esa época, España aliada de Francia contra los ingleses. Todo bien. Y dice, ya, pues, denme cada uno su corona, por así decirlo, para que van a seguir peleando. Yo se la guardo. Yo se la guardo y la agarro y se la pone el hermano. Y ahí quedó Carlos y Fernando aleteando, ¿no? Y ahí entra la invasión napoleónica a España. Y eso es lo que provoca la creación de la famosa Junta de Cádiz en España, como un gobierno que opere mientras se recupera la corona para Fernando VII, arrebatada por Napoleón. Ahí está don Pepe Botella. ¿Se parecía al hermano, ah? Sí, todos tienen como estos labios italianos. Él también se le adjudica al Pepe Botella. Y entonces ahí Fernando VII es tomado cautivo. Y ahí se habla del rey cautivo. Exacto. Y por eso el poder vuelve a la Junta. Exacto, exacto. Porque el poder en la monarquía no es en instituciones, sino que en el rey o la institución del rey y que viene del pueblo, ¿no? Entonces, si no está el rey, vuelve al pueblo. Ese es, digamos, el recorrido que se supone que tendría la soberanía. Y mientras tanto en Chile ocurre algo parecido. Resulta que el gobernador de Chile, Muñoz de Guzmán, que era un gobernador muy querido, fallece también en 1808. Y el cargo queda vacante. Ah, mire. Entonces, bueno, ¿a quién ponemos? Porque lo que estaba ocurriendo en España no iban a mandar a un reemplazante. ¿Ese gobernador qué rango tenía? ¿Era como el representante de la corona en Chile? Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿Don Luis Muñoz de Guzmán? Él es, él es, él es, él es. Es un gobernador muy eficiente, muy justo, muy querido. ¿Español o criollos? Español, español. ¿Todos son españoles? Aquí los criollos. No, de ninguna manera. Excepto Ambrosio Higgins, que era irlandés, ¿no? Pero no, los chilenos solo estaban en el cabildo. Y, bueno, en algunos cargos militares y locales, ¿no? En los corregimientos, ese tipo de cosas. Pero gobernador de ninguna manera. No. Eso tenía que ser español. Ese era otro motivo de rencor de la élite local. Que no eran parte de la administración del reino, siendo que ellos los sostenían, ¿no? O sea, tenían el poder económico, tenían el prestigio social, pero no el poder político. Ahí está el problema. ¿Y qué pasa? ¿A quién ponemos? Y la Real Audiencia en Santiago tiene una serie de candidatos, cuando de pronto surge un personaje, desde Concepción, Juan Martínez de Rosas, que era un funcionario chileno de la corona en Chile, muy amigo de Ambrosio Higgins cuando fue gobernador de Chile, y también muy cercano a su hijo Bernardo, que hacía poco había vuelto de Europa. Ahí está don Juan Martínez de Rosas. Él es Juan Martínez de Rosas, un tipo muy inteligente, un abogado, que se había casado en Concepción con una niña con mucho dinero, así que además tenía recursos, un gallo de gran prestigio. Y este tipo era secretario... ¿Este es chileno o Mendoza? ¿Nació en Mendoza? Nació en Mendoza cuando Mendoza era parte de Chile. Ah, ¿por eso es chileno? Por eso es chileno. Antes de la creación del reinato del río La Plata. Por eso algunos lo dan como argentino, pero en rigor era chileno todavía. No, era chileno. Nació en el territorio chileno, nace antes de esa separación. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, ojo, la norma cuenta, explica claramente que en caso de vacancia del cargo de gobernador, quien debe asumir es el militar de mayor antigüedad o mayor rango, que es lo mismo. Y resulta que ese sujeto está en Concepción, en el ejército de la frontera. Un caballero que se llama Antonio García Carrasco. Un militar, un militarote, ¿no? Un soldado bastante tosco, instalado en la frontera del Bío Bío, dedicado a combatir a los mapuches en los miserables fuentes de la frontera. Sin ninguna relación social, sin mucho roce, ni menos ilustración. Y que fue muy resistido por la élite santiaguini, por la real audiencia y por el cabildo. Sin embargo, Martínez de Rosa dice, no, este tiene que ser... E insiste, insiste, insiste y lo empuja. A tal punto que García Carrasco amenaza a la real audiencia con venir acá con Fuerza Armada a hacerse del poder. Ahí está Francisco Antonio García Carrasco, mire la cara que tenía. No, sí, era un tanto tosco. Un personaje de esos, de ficción. No, de temer, de temer. Ay, qué tremendo. Y era muy criticado por la élite porque lo consideraban muy populachero, así como que se iba a las chinganas, decían que tenía de amante a una cocinera, lo cual para la gente de la élite santiago era imposible, imposible. Y llega García Carrasco a instalarse en Santiago como gobernador y resulta que Juan Martínez de Rosa, que era su secretario, era un fervoroso patriota y le estaba haciendo la cama. Ah, mira, Juan Martínez de Rosa. Es una conspiración. Ya. Juan Martínez de Rosa levanta a García Carrasco justamente para hacer volar la monarquía en Chile. Eso es. Ah, mira, o sea, Juan Martínez de Rosa tiene un poder más importante en la historia. Se le conoce poco. La primera etapa de la independencia de Chile y en particular la primera junta de gobierno es fundamental, Juan Martínez de Rosa. ¿Cómo se instala la primera junta de gobierno, profesor? ¿Cuáles son los personajes de esa junta de gobierno? ¿Y qué es lo que es una junta de gobierno que se instala el 18 de septiembre de 1810? Lo conversamos, ¿le parece, en la última parte de la clase? Perfecto. Vámonos a recreo un rato, suena la campana del recreo, volvemos a la clase, tercer bloque final para entender la verdadera razón de ser, ¿no?, de esta celebración y conmemoración del 18 de septiembre con el profesor Gonzalo Peralta. No te vayas de la cinta. Tercer bloque y final, profesor, para entender este 18 de septiembre. Los que son penquistas, ¿se acuerdan de un llamado Club Social Martínez de Rosa en Conce? Sí. Buenas tocadas, el lugar del... Y se cayó para el terremoto de él. Sí, sí, así me informaron. Sí, sí, Martínez de Rosa es un personaje extraordinario y que no va a tener después tanta... o sea, no va a ser tan conocido porque va a fallecer unos pocos años más adelante de este proceso. Y no va a quedar mucho de él, pero esta primera etapa, él es clave. Mira, Martínez de Rosa. Es clave, es clave. Es un gran personaje, ¿no?, así es seco, es seco. Mira, ya. Sí. Vamos rescatando las figuras también, los verdaderos. Sí, 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 absolutamente. Además, como hemos hablado, Concepción siempre fue rival de Santiago. Entonces, él también es representante de ahí. Pensemos que él era muy amigo a Ambrosio Gigi, que fue jefe de la frontera del Bío Bío a largo tiempo. Y luego es el tutor político de su hijo Bernardo, que nace en Chillán. ¿Y qué anda haciendo un irlandés acá como Ambrosio Gigi? Ah, lo que pasa es que él trabajaba a la corona española porque los irlandeses detestaban tanto más que los españoles a los británicos. Eso es enemigo común, es por eso. Y católicos, católicos también, católicos, pero hasta la médula. Entonces, hay una alianza muy potente y por eso anda un irlandés aquí haciendo de la suerte. ¿Lo tenían contratado entonces acá? No, claro, se hizo carrera acá, luego terminó Virrey del Perú. Gran, gran personaje. ¿Ah, sí, ah? No, Ambrosio es extraordinario. Un día podríamos hablar de Ambrosio. Ay, qué bueno, qué bueno. Es un gran, gran personaje. No, es tremendo, es tremendo. Porque ya todo Gigi en Perú. Bueno, aparte que Bernardo Gigi se fue para allá. Claro, claro. Terminó allá, muerto. Y tuvo muchos años de ociosidad. De ociosidad y de... Y de Hacienda, ahí se fue como aburrido, ahí en Montalbán. Haciendo descendencia. ¿Qué hago, qué hago? ¿De qué? Ahí no hay cómo salir arrancando. No hay nada que hacer. Eso es carrerino, ¿eh? No, ya, ya. Eso es carrerino. Se te nota lo carrerino. Usted me da la oportunidad, pero eso... ¿De dónde salgo arrancando eso? ¿A qué abrazos llego? ¿Qué hago, qué hago? Vamos a dormir la siesta de nuevo. Bueno, la cosa es que llega de Concepción Martínez de Rosa con este García Carrasco que se hace del poder y se convierte en gobernador de Chile. Ya. Y Martínez de Rosa es su secretario personal. Ya. Y es muy resistido por la élite local, por el proceso de su nombramiento, por lo oscuro de su origen, por así decirlo, y porque era un tipo bastante tosco, que molestaba a la élite y que tenía estas relaciones populacheras que molestaban aún más, ¿no? Se iba de chingana. De hecho, hay versiones que lo ven con mayor simpatía, ¿no? Pero bueno, esa era la situación de tensión que ahí estaba ocurriendo y Martínez de Rosa no hace otra cosa que empujarlo a cometer toda clase de errores, ¿no? Notable, Martínez de Rosa. No, es increíble. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, en Argentina hay problema. Ya. Vienen las invasiones inglesas, que provoca mucha preocupación, por supuesto, en la Capitanía General de Chile y miedo de que aquí vaya a ocurrir algún levantamiento o alguna sublevación. ¿Y qué se le ocurre hacer a García Carrasco? Agarrar a los tres principales sospechosos de liderar un levantamiento y mandarlos a la isla Juan Fernández. ¿Y quién es el primero? José Antonio de Rojas, el viejo conspirador de 1780. Que ya tenía 28 años más. Claro, ya era un caballero respetable, cargado de años y de autoridad, ¿no? Y otro, señor José Tomás Ovalle y el tercero, no recuerdo su nombre. Ahí está José Antonio. Él es José Antonio Rojas. Y el vecindario santiaguino se escandaliza porque estos eran personajes ya de edad, digamos, respetable, de mucho prestigio, de dinero, de relaciones sociales, una sociedad muy pequeña y nadie entendía por qué los mandaba presos o relegados a Juan Fernández si estos caballeros no habían hecho nada. O sea, eran criollos muy queridos, respetados. Es que nadie sabía nada de la conspiración de 1780. Ah, claro. Pero este gallo sí sabía. Tenía los... Los tenía todos cachados. Tenía los archivos guardados. Los tenía todos cachados. Exacto. Tenía los archivos ahí como el archivo del cardenal, por así decirlo. Los tenía todos. Entonces, no, estos compadres inmediatamente los mandó a Juan Fernández. ¿Y de quién fueron esos consejos? De Martínez de Rosa. ¿Y qué pasó eso? La élite santiaguina completa en contra de García Carrasco. Tiene que renunciar a este compadre. Hay que sacarlo. No es posible que cometa este tipo de arbitrariedades. Y García Carrasco aguantando y sin poder revelar el verdadero motivo del relegamiento. Porque si no, habría contado todo este escándalo del 1780 que estaba muy guardado. Era aún peor decir que había ocurrido hace unos años una sublevación en esta misma dirección. Un momento tan delicado en que España está ocupada por los franceses. No, imposible. Y en esta época, profesor, en 1808, un par de años antes de la Junta de Gobierno, ¿ya se hablaba de independencia, al menos, entre esta élite criolla? Había varias discusiones. Se hablaba de independencia. También se hablaba de ciertos niveles de autonomía. Entonces, se dividía a la élite entre los que se denomina moderados y exaltados. Me da mucha risa eso. El partido de los exaltados. Todo el rato, digo, ¿qué te pasa? La izquierda son los exaltados. Claro, hola, ¿qué? 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 Súper exaltados. Muy exaltados todo el rato. Entonces, había diferencias, ¿no? Bueno, había algunos, por ejemplo, que sentían gran admiración por la experiencia norteamericana y ahí sí querían independencia, ¿no? Derechamente independencia. Otros querían incluso, por ejemplo, la instalación en Chile de una monarquía constitucional, que era una cuestión mediana. Había distintas cuestiones, pero sí se quería mayor autonomía. Esa gente que no quería independencia, que quería más seguir en la monarquía, eran porque, me imagino, eran más católicos, ¿no? No solo más católicos. Porque la iglesia los unía también con la monarquía. Sí, pero también tenía que ver con cierta, digamos, lealtad con la corona y también por temor a cambios políticos muy violentos. Hacer la cosa más de a poquito, reformas lentas, ¿no? Sujetar a los pingos, ¿no? Ese era el asunto. Entonces, se dividían, digamos, entre estas distintas sensibilidades. Yo voy a rir porque me empiezo a acordar de cosas del pasado reciente. No, todo el rato, todo el rato. Es que no es raro, ¿no? Acaba una transición. Que las agrupaciones políticas tengan estos distintos, digamos, niveles de fervor, ¿no? Por los cambios. Y, bueno, están entre esto. Y otro problema que había en Chile y en Hispanoamérica era el contrabando, ¿no? Debido al monopolio comercial español, se contrabandeaba como loco. Y ahí hay una cuestión bien interesante. Por ejemplo, los contrabandistas, muchos de ellos eran balleneros norteamericanos. Ah, ¿sí? Tipo Moby Dick, ¿no? Y a la mala vendían cuestiones de contrabando, vendían sobre todo ropa, porque era fácil de transportar, no se echaba a perder y era cara. Pero además vendían figuritas, no sé, lapicitos, tacitas, pequeños objetos, peinetas, marquitos de cuadros, con frases revolucionarias. Por la libertad de América, la libertad rompiendo sus cadenas, ese tipo de monitos. Merch. Claro, merchandising de un revolucionario, ¿sí? Y las familias de la élite criolla guardaban estas cositas como reliquias, ¿no? Por todas partes estaba entrando cuestiones y esto, por supuesto, estaba prohibido. ¿Y qué pasa? Llegan noticias de que un buque ballenero británico anda haciendo contrabando en las costas chilenas. Y le llega la noticia a Martínez de Rosa. Y Martínez de Rosa le dice a García Carrasco que esta cuestión es intolerable y que estos tipos hay que pararlos. De hecho, la ley permite que se apoderen del cargamento, además hay negocio al respecto. Y este bruto de García Carrasco le hace una encerrona al buque que recala como en la zona de Colchagua para hacer contrabando, ¿no? El tipo haciendo la movía, ¿no? Cambiando ropa por lingotes de cobre en este momento. Esa era la tranza. Y hacen bajar al capitán con un grupo de marineros a la playa, cargan el cobre, le pasan la mercadería, lo invitan a comer y cuando están comiendo los matan a todos. No, por eso es el sujeto. Un vil asesinato. García Carrasco, por supuesto, no estaba ahí. No, pero de la orden, me imagino. Claro. ¿Y quién están tan involucrados? Bueno, este señor Márquez de la Plata, los Larraínes que estaban metidos en la conspiración de 1780. O sea, todos los tipos de la conspiración de 1780 empujando a García Carrasco a hacer esta brutalidad. Al abismo. Al abismo mismo. Porque los mata a todos, se apoderan del barco, los saquean y los hunden. Y esa cuestión provoca un escándalo de proporciones porque es como hacer una mexicana, ¿no? Así como un robo de droga con asesinato sanguinario, ¿no? Y en esa época ni siquiera había guerra con Inglaterra. Curiosamente no estábamos en guerra con Inglaterra. Entonces lo que ahí correspondía en caso de contrabando es un decomiso, pero no un asesinato y un repartija de botín. Que sí podía ocurrir en un estado de guerra. Podía justificarse más o menos. Pero si no, lo había, no. Entonces el escándalo fue mayúsculo. Fue mayúsculo. Y cuando llegan estos sujetos a Santiago con los sobrevivientes de este buque que se llama Scorpion, a todos los involucrados en esta masacre los llamaron los escorpiones. Y bueno, son abucheados y agredidos por la muchedumbre santiaguina. Los tipos se tienen que esconder, ¿no? Y el escándalo es tan grande que se pide la renuncia de García Carrasco y la instalación de una junta de gobierno. Y la real audiencia que era más cercana a la corona dice, a ver, momentito, momentito, momentito. Nadie junta de gobierno. Lo que vamos a hacer ahora es sí, García Carrasco ya no tiene autoridad porque ya nadie lo obedece, ¿no? Perdió el poder. De hecho, tenemos que nombrar a otro presidente o gobernador de Chile. Bueno, ¿y quién dice la norma que debe ser el militar más antiguo? ¿Y quién es el militar más antiguo? Mateo de Torizambrano. Mateo de Torizambrano, presidente de Chile o gobernador de Chile. Y él llama a una reunión con los notables para ver qué va a hacer en su gobierno. ¿Cuándo fue eso, de qué le vamos a estar hablando? Primero, Mateo de Torizambrano es nombrado gobernador en julio de 1810. Dos meses antes del 18. Mateo de Torizambrano es un caballero ya valetudinario. 83 años. Probablemente ya tenía algún tipo de Alzheimer porque se le olvidaban las cosas. Pero ese 83 años en 1810 es como tener 150 años hoy día. Exacto. Era un viejujo chuñuzco. Las proyecciones de vida eran 35, 40 años máximo. Y muy enfermizo. Y muy enfermizo con problemas de memoria, con problemas de concentración. Decía que se quedaba dormido en las sesiones. ¿Y este caballero era español también? No, chileno, chileno. Todos estos chilenos, puros criollos. Este era el conde de la conquista. ¿Nombran un chileno entonces? Un chileno porque era militar debido a las milicias. Y este queda en ese lugar. Y además por buscar una forma de contemporizar debido a la presión de la élite local en contra de García Carrasco. Y este estado de costa en una situación violentísima. ¿Dónde? Un mes antes, el 25 de mayo, se había instalado una junta de gobierno en Buenos Aires. Entonces la cosa estaba muy pegada. ¿Y estas obedecían a Cádiz? ¿Obedecían a la junta de gobierno en Cádiz? No obedecían nada a Cádiz. De hecho, después que cae García Carrasco, desde la junta de Cádiz dicen que les van a mandar un gobernador de reemplazo. Y le dicen, no, no manden a nadie. Nosotros nos vamos a arreglar. ¿Te fijáis? Entonces ya la cosa se está moviendo. Y nombran a Mateo Tero Zambrano, que es un pobrecito, un monigote, ¿no? Entonces le dicen, bueno, usted tiene que llamar a un cabildo abierto. ¿Y Martínez de Rosa también? Martínez de Rosa detrás. ¿Borneando? Todo el rato. Todo el rato detrás armando esto. O sea, él dice, bueno, ahora el que tiene que ser es Mateo Tero Zambrano. Y la audiencia dice, pero ese viejo, es lo que dice la norma. Igual que el otro idiota, bueno, no sé. ¿Es como un Enrique Correa este... No, tremendo, tremendo. Hace toda la movilidad por detrás. Cabildero, así, por detrás. Heavy, heavy. De Correa en Correa. Oye, qué tremendo. Y bueno, y nombran a Mateo Tero Zambrano. Y Mateo Tero Zambrano dice, hay que ahora llamar un cabildo abierto. Y el cabildo abierto, la noche, el 17 de septiembre, unos muchachos reparten por las calles de Santiago 400 invitaciones o esquelas a los vecinos más importantes de Santiago, que es la élite santiaguina, en su gran mayoría criolla. Y se unen la mañana, el 18 de septiembre, en el edificio del consulado, que es el actual edificio del Museo de Arte Precolombino en Santiago. Hecho por Toesca, igual que la moneda, pero chiquita, que era el edificio de los comerciantes. Es como si hoy día se reunieran en el de la Sofófano o el de la CPC, para que veáis todo el talante, ¿no? Ya. Bueno, y ahí se juntan y están estos 400 personajes con Mateo Tero Zambrano. ¿Y qué es lo primero que hace Mateo Tero Zambrano? Le dice, aquí está el bastón. Disponed del poder y del mando. ¡Pum! Y lo pone sobre una mesa. O sea, renuncia de entrada. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Infante, que está ahí presente, José Miguel Infante, dice, hagamos una junta. Y todos gritan, junta queremos, que es el famoso grito. Y se elige una junta ahí mismo, con Mateo Tero Zambrano, presidente vitalicio, y que va a vivir como tres meses más. ¡Qué mérito! Claro, y después de él, bueno, Ignacio La Carrera, padre de los Carrera, Juan Martínez de Rosas, por supuesto, un señor reina, que es un español, que sí, ahí está metido un español, Rosales, Gaspar Marín, ¿quién es el otro? Bueno, son nueve personajes, no me acuerdo de todos, pero es la élite criolla local, más este español, que lo mete este señor reina, que es un militar, como un acto de condescendencia hacia el poder español. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Bueno, se toman tres medidas. Primero, necesitamos un ejército propio. Eso es importante. Nada de cosa. ¿Cuál es la excusa? Defendernos de los franceses. Porque esta junta se hace para respaldar al bien amado Fernando VII, mientras los franceses están en España. O sea, una junta de obediencia a la corona. Exacto, porque el gobernador no era capaz de hacer esto, García Carrasco, y para qué decir Matario Todisambrano, que era un viejito con Alzheimer. Entonces le vamos a cuidar la capitanía a Fernando VII, mientras él vuelve al poder. Esa es la cuestión, haciéndose los locos. Lo otro, de inmediato, al tiro, libertad de comercio. El mayor interés de la élite criolla. Libertad de comienzo. Eso significa, disculpe, significa que pueden negociar no solamente con la corona, sino que con otros países también. Con quien quieran. Y con otras colonias. Con quien quieran. Y esa es la verdadera independencia, con la económica. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. O sea, ejército propio, poder militar, y poder económico, autonomía económica, la libertad de comercio. Esa es la invitación, profesor, que se lanzó para eso. Para el día 18 del corriente, a las 9 de la mañana, espera a BMJ, ese presidente, con el ilustre ayuntamiento, en las salas del Real Tribunal del Consulado, a consultar y decidir los medios más oportunos a la defensa del reino, y publicar tranquilidad. Y publicar tranquilidad, claro. Ah, claro, la defensa del reino. Espera a vos el muy ilustre señor presidente, con el ilustre ayuntamiento. Claro. Esa es la esquela, esa es la invitación a la primera junta de gobierno. Al reino. Y ahí se declara la primera junta de gobierno, y ese es el inicio de nuestra independencia. Oiga, pero es entonces, ¿qué pasa que en los colegios nos enseñan otras cosas? Porque en el fondo dicen que esta junta de gobierno es una respuesta a las juntas de Cádiz y un primer llamado a la independencia chilena. Pero, como lo cuenta usted, el gran chispazo entonces es esta torpeza de este gobernador y el ataque a este escorpio, ¿no? A este barco. Claro, o sea, hay varios niveles. Hay un nivel más amplio, que es la crisis que está ocurriendo en España, y eso es cierto. O sea, no hay rey en España. Por eso la de 1780 no funciona, porque todo lo demás estaba funcionando bien. Entonces no había un escenario internacional que lo permitiera. Pero España está sin rey, ocupada por un país extranjero, y la costumbre y la legislación española decía que la soberanía reside en el pueblo que se expresa a través del poder local, que es el cabildo. O sea, es el regreso al poder local que durante todo el siglo XVIII España había estado arrebatando por esta centralización. Y el cabildo dice, no, ahora llegó nuestro momento. Es lo mismo que hace el cabildo cuando nombra a gobernadora Pedro Valdí en 1541. El poder local recupera la soberanía y nombra a su representante, que es su jefe. Aquí hicieron lo mismo. Y también siguiendo, por supuesto, el ejemplo de Buenos Aires, que el 25 de mayo habían hecho la misma operación. Y es algo que se replica en toda Hispanoamérica. Por eso el día de la independencia de ellos el 25 de mayo. Claro, por el mismo proceso. Y está pasando lo mismo en México, y está pasando lo mismo en Venezuela y en Colombia. Todo está... A su juicio, profesor, entonces, después de esto que me ha conversado acá, ¿qué es lo que deberá conmemorarse entonces en rigor los días 18 de septiembre? Ah, chuta. Bueno, mira, ahí ha habido una discusión súper interesante porque por largo tiempo teníamos tres fiestas patrias. Yo recuperaría las tres fiestas patrias. Esta sería una la que estamos viendo en pantalla. Esta es una. El 18 de septiembre. 18 de septiembre la estamos viendo ahí. Claro. La otra es el 5 de abril la batalla de Maipú. Eso también fue largo tiempo el día de fiestas patrias en Chile. Porque fue la última batalla contra los españoles. La batalla decisiva de nuestra independencia material. Y la otra es el 14 de febrero, si no me equivoco, que es la declaración de independencia y que coincide también con la batalla de Chacabuco. Y esto es muy interesante porque piensa tú que el 18 de septiembre antecede, por supuesto, o es parte del inicio de la primavera. Todos ahora sentimos estas deliciosas brisas primaverales septembrinas que nos hace salir de la oscuridad del invierno con ganas de celebrar. Pero piensa que febrero es la época de carnavales, justo previo a la cuaresma. Y eso ocurre en todo el mundo y en particular en Hispanoamérica. Cuando uno viaja a Brasil, a Bolivia, a Perú, hay carnaval en todas partes en esa época porque es la previa a entrar en la etapa de constricción ante Semana Santa. Y eso correspondía a Chacabuco y la declaración de independencia. Y por otro lado, el 5 de abril corresponde a la época de Vendimia. Esa está mejor. Así que tenemos primavera, tenemos verano con carnaval y tenemos Vendimia en abril. Yo tendría 3 fiestas. Por eso, además, en todas las ciudades, en grandes partes de las ciudades de Chile, en febrero, también porque, me imagino, en la época de las vacaciones, son las fiestas, son las semanas. Exacto. La semana de frutillada, la semana tanto, chilota la semana, etcétera. Exacto. Tiene que ver también con esos carnavales, además son los festivales. Pero ¿sabes quién se adelantó con esa idea? ¿Quién? La alcaldesa actual de Santiago, Irací Hassler, propone que estas fiestas de ahora, por la pandemia, digamos, se trasladen a febrero. Ah, ya. Por la pandemia. Y además que Santiago ya es la fundación de Santiago. Y que son 1541. O sea, bueno, ya tenemos 481 años en una ciudad vieja. Pero imagínense que mantenéramos la topo. Hagamos, en vez de 18 chicos, hagamos una fiesta en febrero y hagamos otra fiesta en septiembre. Y yo haría en abril también. Y en abril, y qué tanto. Y qué juez. Sí, bueno, todo eso lo decidió el gobierno Diego Portales. A fines de la época de Portales se firmó un decreto donde decía que la fiesta oficial iba a ser el 18 de septiembre. Ah, Portales fue este. Sí, ¿y por qué era eso? Primero, antiojiguinista, ¿no? Porque O'Higgins estaba muy relacionado con la batalla de Maipú y la del Chacabuco. Y por la purga que él hizo entre los militares, ¿no? Que igual fue importante de imponer el poder civil. Entonces, el 18 de septiembre es la fiesta de la élite de Santiago. Es la élite santiaguina que se reunió en el edificio del comercio para tomar decisiones políticas y hacerse el poder político y económico. Oye, la dictadura pinochetante que van a gloria a la imagen de Portales y por, claro, por el orden portaleano pero en Portales como usted dice lo único que quería era que los civiles tuvieran el poder y no los militares. Ah, no, los militares reprimidos violentamente. Claro. Violentamente. Sí. Sí, sí, sí. Además que Portales era un descreído del poder, ¿no? Es que él decía que él no tomaría la presidencia si eso le significaba perderse una buena zamacueca. Por eso, en el asiento de atrás siempre, ¿no? Claro, claro. Y ahí. ¿Qué pasó entonces con estos personajes del 18? ¿Qué pasó con Martínez de Rosa? Mateo Teodoro Zambrano me imagino que muere luego. Mateo Teodoro Zambrano muere en febrero de 1811, rápidamente. Ahora, ¿qué pasa con Martínez de Rosa? Su otro gran proyecto y que él lo va a impulsar y lo va a llevar a cabo es la organización de un congreso nacional porque él considera con toda razón de que la junta de gobierno es solo capitalina y de la élite capitalina. En ese sentido, muy poco representativa y que esto tiene que abrirse a una corporación que sea más democrática que en este caso sería el congreso que debe presentar diputados de todo el país. Eso es 1811. Eso es 1811. Y ahí se hacen elecciones de diputados en distintos lugares y en Santiago también de la cual sale su ahijado político Bernardo Higgin representante del Ñuble como diputado. Ah, Higgin era de las demás temas. Era de esa zona. Nacían todos del sur y aquí en Santiago los veían con distancia. Y resulta que en Santiago el día de elección de diputados va a ser el primero de abril de 1811. La idea era que el congreso se instalara después de eso. Los de provincias ya se estaban eligiendo pero lo de Santiago era muy importante. Y justo ese día ocurre una sublevación militar realista que es el llamado Motín de Figueroa. Este Tomás de Figueroa era un coronel de ejército realista que convencido por los realistas de Santiago por la Real Audiencia que todavía sería operando y que era la institución más realista o monárquica que aún persistía en Chile organizan un motín militar para impedir la elección de diputado. Y ahí Juan Martínez de Rosas sale a la calle se sube un caballo agarra un sable organiza la tropa y enfrenta a las tropas de Figueroa en la plaza de arma de Santiago a cañonazo. Sin asco. Así es. Eso es el 1 de abril de 1811 y es la primera sangre derramada de nuestro proceso de independencia en defensa del Congreso Nacional. Figueroa huye, se esconde en una iglesia, es capturado y es sometido a juicio sumario por los miembros de la Junta y por tres votos contra dos es ejecutado inmediatamente. Ah, tres, dos, tuvo peleado. Los que lo defendían era uno de ellos Ignacio La Carrera, el padre de los Carreras, decía que lo mejor era expulsarlo del país. Sin embargo, Martínez de Rosas y otros dijo que no, que era muy peligroso y que había que ejecutarlo y es ejecutado inmediatamente. ¿Por un voto perder la calle? Por un voto y ahí quedó la única, digamos, ahí se consolida el proceso de instalación de un Congreso Nacional que luego va a ser instalado el 4 de julio, curiosamente, el día de la independencia de Estados Unidos de 1811 y ahí se larga el proceso de construcción digamos de la independencia nacional con Tuti. Así como se atribuye que en la Revolución Francesa nace el concepto de derecha, izquierda y centro de acuerdo a cómo se sentaron en esas asambleas los jacobinos y los virondinos a un lado, jacobinos al otro lado, izquierda, derecha, izquierda. Virondino, derecha, izquierda. Aquí también se puede decir que con esta junta comienzan a ser también estos conceptos de los más realistas, los más moderados, los más de izquierda porque hay unos que quieren una independencia mucho más brusca y rápida de España aprovechando este momento y otros que dicen que no, no, tenemos que mantener el respeto por la corona. Había tres partidos en el Congreso hay representantes de la monarquía igual, ¿no? Pocos, pero hay. Hay una mayoría de moderados que son los que quieren seguir en este asunto de cuidarle el trono a Fernando mientras tanto y están los exaltados que quieren independizarse completamente. ¿Quiénes son los líderes? ¿Ya se comienzan a visualizar al menos algunos líderes? Bueno, los líderes del bando exaltado sin duda son Martínez de Rosas y O'Higgins. ¿Pero O'Higgins no está en esto? ¿Está en esta... Es diputado. Ah, ya es diputado. Es diputado del primer Congreso por Chillán, San Carlos, una cosa así. Ellos son los más ultrones, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? En septiembre de ese mes con la colaboración del recién llegado a Chile José Miguel Carrera se realiza una especie de golpe de Estado. Carrera que estaba peleando en España y que había llegado hacía poco, en agosto, ¿no? Y había ya... Estaba todo lleno de conspiraciones. Su hermano Juan José que era un tipo como bien... bien loco, digamos, un gallo como... como muy exaltado. Quería hacer un golpe y bueno, logran calmarlo y hagámosla bien. ¿Con qué objetivo? Con modificar la composición del Congreso. Estamos hablando de agosto de 1811. De agosto de 1811. O sea, un mes después de instalado. A todo esto el Congreso había hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, la ley de libertad de vientre. O sea, el inicio, el fin del escrito en Chile. Cuestiones súper relevantes. Súper relevantes. La llegada a la primera imprenta. Ah, otra cosa interesante que hace la primera junta de gobierno. Aparte de decretar la libertad de comercio, quita impuestos de internación a toda producción intelectual, a los libros, al papel, a la imprenta, a todo eso y a las armas. Por si acaso. Por si las moscas. Por si las moscas. Por si las moscas. Ahí guardado, chiquillo. Entonces, Carrera hace este golpe el 4 de septiembre de 1811. ¿Es verdad que entra caballo al Congreso? No, no. Ahí se pasea a caballo por afuera del Palacio de la Moneda y los cuarteles y hace una demostración de equitación que los deja a todos con la boca abierta porque era muy hábil jinete y los hermanos aprovechan de hacer el golpe y de hecho le pegan el palo al guardia del recinto y se hacen del Congreso y hay una nueva elección y la composición del Congreso se renueva con mayoría exaltada y con mayor representación de las provincias. Estamos hablando que Carrera tenía veintitantos años. Veinticinco, veinticinco, claro, todos muy jóvenes. O'Higgins lo mismo. Sí, todos muy jóvenes. Martínez de Rosa era más viejo, más viejo un cuarentón por ahí, como de esa edad. Entonces ahí entra una nueva generación que va a reemplazar a los Martínez de Rosa y a estos otros que son estos nuestros próceres, que son hombres muy jóvenes. Todos han estado en Europa, Carrera, O'Higgins, Bolívar, Sucre, San Martínez, Miranda, claro, informándose y conociendo estas nuevas ideas políticas y estas nuevas prácticas políticas y vuelven acá a hacer la revolución de la independencia. ¿Y aquí toma José Miguel Carrera entonces la rienda y comienza a hacer el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, la Aurora de Chile, la imprenta? Un poco después hay un segundo golpe en noviembre y ese ya cierra el Congreso Nacional. Se acabó y se creó un triunvirato o una junta ejecutiva de tres miembros y Carrera va a ser el jefe militar pero va a ser el jefe de facto del gobierno. Y ahí empiezan todas estas iniciativas que tú dices y al año siguiente, 1812, ya empiezan las campañas de la guerra de la independencia porque el virrey del Perú que está viendo todo esto con muchísima preocupación. En Perú no pasa nada. No, 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 claro, el virrey, de hecho cuando se instala el primer congreso llega un barco del Perú pidiendo plata para mandar España para la defensa del rey y también los diputados para Cádiz y es como así ya, o sea, olvídalo. Andalar. No, andalar. Entonces, claro, le llega el barco de vuelta al virrey y dice, joder. Y claro, y ahí manda tropas y empieza la guerra y eso ya le toca a Carrera. Ya, o sea, es porque además es muy simbólico además de que usted dice de abrir las fronteras comerciales que se hagan también los primeros pabellones nacionales, los primeros emblemas de esta nación. Sí, sí, sí. Que lo hace junto a Javier a su hermana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tener una bandera propia, un lema propio, un escudo de armas, eso te da ya la primera identidad. Y la llegada de la primera imprenta, eso es súper, súper importante, súper importante porque en Chile ocurre algo muy particular con respecto a eso. En la mayoría de los países hispanoamericanos ya existían imprentas desde hace un tiempo. En Perú y en México eran los virreinatos hasta hace harto tiempo, casi desde el siglo XVI. En otro había llegado un poco después a Argentina del siglo XVIII, pero aquí no había nada. De hecho, esa esquela que muestran es manuscrita, sí, es muy picante. No hay imprenta. Unos moldes pencas para hacer pocas cosas. No hay imprenta. Si querés imprimir algo, mandá a Lima o España o a Buenos Aires que la habían puesto recién. Resulta que la imprenta llega fin de 1811, 1812, se instala. La Aurora de Chile, 1812. Entonces, la revolución de la independencia en Chile, la revolución política coincide con la revolución cultural de la instalación de la imprenta y ambas cosas se cruzan y se complementan. Entonces, le da una potencia mucho mayor porque para los chilenos ver por primera vez en letra impresa estas ideas que hasta poco tiempo habían circulado de manera secreta para muy poca gente o todos estos hechos que eran desconocidos y solo circulaban a partir de rumores, se difundieran de manera pública en impresos que permitieran que la sociedad se ilustrara y se convirtiera en dueños y soberanos conscientes de sus vidas ocurre al mismo tiempo. Entonces, es una verdadera explosión política y cultural. Es muy potente esa época. Claro, es un arma impresionante entonces la imprenta en Chile. Importantísima. Y esa la mandaba a buscar carrera. Ese es mérito de carrera. Es decir, ¿Vario más puede por eso no me da? Sí, sí. No, estamos entrando. Sí, sí, sí. ¿En qué momento entonces los españoles comienzan a tomar las riendas de su país? ¿Cuándo ya a Pepe Botella lo sacan? No sé, Fernando VII empieza la contraofensiva española. Lo que pasa es que en España tras la entrada de Pepe Botella y la entrada sobre todo del ejército napoleónico empieza una guerra de liberación nacional popular que es súper interesante porque si bien ellos defienden a Fernando VII más bien se están defendiendo de una invasión extranjera de los odiados franceses o sea, es una historia de milenios de los españoles con los franceses en guerras y pugnas ¿no? Entonces una guerra nacional popular es la que retrata Goya en sus cuadros ¿no? Estos fusilamientos todas estas cosas entonces eso provoca una verdadera guerra de guerrillas que desangra al triunfante ejército francés napoleónico por primera vez que había derrotado a todos los ejércitos del mundo en cuanta batalla había bueno, en España que ha metido en un pantano Ah, o sea, la guerra de España contra Napoleón ahí estamos viendo a Napoleón fue básicamente una guerra entonces de guerrillas de guerrillas de ataque de la población civil y también hubo batallas campales luego se suman los ingleses a colaborar con los españoles contra Napoleón el naipe político se da vuelta ¿no? Sí, sí entonces eso es lo que está ocurriendo en España ¿y ahí recupera entonces a Fernando VII el poder? ¿y así comienza la reconquista? Efectivamente Fernando VII recupera el poder tras la derrota de Napoleón en Guaterloo y vuelve a la corona entonces bueno organiza expediciones de regreso a Hispanoamérica para recuperar el poder perdido Y entre este 1810 y 1814 que es la reconquista española de Chile ¿qué queda? porque ahí sí que queda sembrado no como ocurrió con los tres Antonios con que empezó la clase aquí queda sembrado entonces una llama de independencia Ah no, por supuesto obviamente en un momento Carrera pretendió declarar la independencia en esa primera etapa pero se vio frustrado por una serie de motivos ¿qué más? bueno los símbolos patrios ¿no? que además son muy interesantes porque como tú sabes el escudo de Carrera es con una pareja de indígenas ¿no? y con la estrella de Arauco es muy potente claro por ejemplo mira esto es muy fascinante el primer 18 de septiembre que se celebra en La Moneda que es en 1812 porque el de 1810 no fue nada el de 1811 fue como una celebración del pijerío ¿no? pero el de 1812 con José Miguel Carrera en el poder decidió hacer una gran celebración en el Palacio de La Moneda ¿ah sí? claro y ya recién inaugurados los nuevos símbolos patrios entonces cubren los escudos españoles que eran de bronce y toda esa cosa o sea de hierro forjado perdón y ponen esta bandera celeste amarilla blanca ponen el escudo carrerino con la pareja de indígenas unas escarapelas con estos colores y lo que es más interesante los atuendos de los asistentes se cuenta que los Carrera por ejemplo iban con unos sombreros que simbolizaban yo no sé cómo los sostenían por ejemplo como un fusil roto simbolizando la derrota de España ¿no? una corona dada vuelta ese tipo de cosas y las damas criollas chilenas de alcurnia que acuden a esta fiesta 18era van vestidas de mapuches ¿por qué? porque en ese momento la herencia mapuche la herencia araucana como se tenía en esa época era un ejemplo de lucha contra el opresor español así como los mapuches habían resistido a los invasores conquistadores españoles esa es la herencia que nosotros estamos retomando por eso el segundo diario chileno se llamó el monitor araucano por eso el escudo tenía a una pareja de mapuches por eso uno de los primeros catecismos políticos se llaman cartas pehuenches y por eso la moda mapuche de las chicas de élite chilenas en nuestro primer 18 mira que interesante interesante y los carreras el solar de los carreras está al frente de la moneda de lo que hoy día es la plaza de la constitución hay una placa que es aquí porque antes era una plaza más chiquita un edificio era más grande una plazoleta vivían al frente de la moneda ahí estaba la casa perfecto oiga que increíble la historia entender entonces el proceso porque la real independencia se haría ocho años después claro se firmaría la primera vez la independencia chilena aquí nadie firmó independencia no nada de hecho en esa época nunca se pretendía hacer y durante ese baile se pretendía hacer pero había problemas de José Miguel Carrera con su hermano Juan José que era un díscolo era un tipo un poco arrebatado un sonico orleón claro que no toleraba bien la preeminencia de su hermano porque él era el mayor y José Miguel Carrera lejos era el más talentoso era el Michael era el Michael entonces claro Santino que además era grande y musculoso era un tipo muy fortacho tenía fama de eso decía que era como capaz de levantar un caballo pero no era muy inteligente a diferencia de José Miguel que era genial entonces no toleraba bien la preeminencia de su hermano chico y en ese momento se temió que hubiera una pugna entre los carreras y por eso ese 18 se celebró como mirando para el lado y nadie se atrevió a declarar la independencia porque eso podía provocar una reacción violenta y que se fuera todo el carajo profesor ha sonado la campana nos quedó clarísimo el profesor impresionante en tres bloques explicó lo que realmente debe conmemorarse celebrarse este 18 de septiembre muchas gracias profesor muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno entonces ahora ya sabemos cómo celebrar a celebrar entonces a celebrar miércoles por la primera junta de gobierno y el señor Martínez de Rosa y el macuquero fascinante es muy entretenido el otro macuquero que no se les da si, si, si vamos de macuquero en macuquero historia macuquera de Chile gracias profesor que tenga un gran 18 usted también páselo bien ustedes también en sus casas gracias por la sintonía conversaciones reflexiones necesarias en este Chile que se escribió pero a partir de eso entender lo que estamos escribiendo también ahora hasta la próxima chau